El pasado fin de semana la Sociedad Mexicana de Ingenieros de Oaxaca organizó su tradicional cuadrangular de fútbol 7, el cual tiene como objetivo contribuir en la promoción del deporte entre los ingenieros oaxaqueños. Las canchas de Río 7 recibieron a las escuadras de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, MBM Televisión y dos equipos de los organizadores, la Sociedad Mexicana de Ingenieros de Oaxaca, los cuales enfrentaron a sus dos invitados en duelos que sacarían a los finalistas para esta edición. Con partidos muy parejos, los invitados terminaron venciendo para sorpresa de algunos y deleite de otros a los organizadores. En la final se encontraban los actuales campeones LASEMIC para enfrentar a MBM Televisión, que capitaneaba el productor de deportes Alfredo Cansejo. Con un duelo de toma y daca, MBM y LASEMIC se brindaron en el terreno de juego. Con buenos goles, atajadas y errores que pudieron marcar el rumbo del partido, la final culminó con marcador parejo. Con seis goles por equipo, la final se tuvo que definir por la vía de los tiros penales, donde en par de oportunidades, MBM tuvo en sus cobradores el campeonato. Pero tal y como lo hiciera el Santos de Romano y la Italia de Conte, dejaron escapar la gloria en par de cobros. La historia ya estaba escrita, y como todo un grande continuando con los pasos de Buoso y de Armian, Pablo Vázquez falló groseramente el quinto cobro, demostrando que como bien lo dijo un día el Diego, los grandes también fallan. 3 a 2 ganó LASEMIC en la tanda de penales y de esta manera se mantiene como el monarca del cuadrangular de fútbol 7 de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Informó para MBM Deportes, ex seleccionado de MBM Televisión, Pablo Vázquez.